Tengo que matar a ese hijo de puta. Carrillo es un tombo, hombre. Cualquiera puede comprarme un tombo con plata. Yo le he tratado, créame. Ofrezca de más. O si no le presto navegante, ese cabroncito hace cualquier cosa que le pida. Eso sí. Eso es, plata o plomo. Eso es lo que tiene que escoger, ese malparido. Hablando de plomo, mandé pedir un cargamento de arma, viene de todo, viene en UCI, Granada. Si encuentro una bomba nuclear, pero por ahora estoy negociando un puto misil. Un misil. Un misil. No horas. Sí. To kokaina, przejęta kilka dni temu przez agentów DEA w parku przed Białym Domem. Nasza wiadomość dla karteli narkotykowych brzmi zasady się zmieniły. No estamos yendo, ¿cierto? Este se está fumando a esa mierda. Se lo garantizo. Cabron, coño.